Qué mal momento para detener la grabación, porque justo me quemé cuando detuve la grabación. Pero bueno, podemos seguir por aquí arriba. Por aquí habrá algo, no parece que haya nada por allá. Capaz, rock, podemos morir. Es peligroso estar aquí. No puedo creerlo. Ok, muy buena. Excelente, excelente. Qué hay acá abajo? Cuatro botones, ok, pues aquí están muy bien. Estas son reutilizaciones de sonidos de Minishika, ¿verdad? Aquí necesito el escudo. No puedo creerlo, que casi me muero ahí. A ver, qué fuerte sopla el viento, procura que no te arrastre. Ok, muy bien aquí. Me arrastró el viento. Voy a morir. Voy a volver a poner, voy a volver a poner la capa rock. Bueno. Creo que aquí... Iba a decir, creo que aquí no me arrastra. Pero el hada me salvó, el hada me salvó. Tenemos un hada, no me acordaba. Vamos, 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 vamos a poder. Ok, tengo porque me voy a saltar por acá. No. What the fuck? What the fuck? No. No. Ah, ok, ok. Ya vi, ya vi, ya vi. No, 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 no. Please, please, please. No, no, no. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Vamos. Excelente. Oh, Dios. Ok, esto sí me da más velocidad. Contra el aire, sí que. Eso es muy bueno. Ya... Esto ya lo sabemos, Master. Ah, no podemos seguir aquí. Ok. Pues nada. Las rofías aquí. Uno de estos es un enemigo, ¿verdad? Jole. Se fue. Se ha ido, banda. Se ha ido. O no, o no. Mío. My. That's me. Vamos a ver si conseguimos un poquito de... Corazones, pero no. No hay corazones para mí. Tengo mucha miedo, mucho, mucho miedo a perderme aquí. Ok. Bueno, uno. O no. O no. O no. O no. Tengo que creer que de verdad haya pasado eso. No. No, porque... Porque si ya estamos... Claros en lo que está pasando. Porque... Te perdemos. Ok. Va bien, va bien. Va good. ¿Cómo que se acabó? Si no hice nada. No, no. No te vayas. En cuanto venga. Necesitamos más tiempo. Excelente. Ahí había unas calaquitas. Este es el que se cae, ¿verdad? Excelente. Oh, no. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde, Master? ¿A dónde? ¿O no? ¿O no? No, el cuervo. Va bien. Vamos bien. Estoy así... Analizando bien las cosas. No se me están quedando muchas cosas atrás, creo. Realmente... Este lugar está bastante... Bastante lineal. Entonces... No hay mucho problema con eso. Entonces... Eso es bueno. Oh, oh. Oh, oh. Bien. Ok. Oh, ok. Con este saltito también. También que se puede. Excelente. Ah, aquí hay una entrada para Minish. No tengo llaves. Entonces hay que usar este bastón al revés. Buena. Excelente. ¿Qué hay aquí arriba? Bueno, parece que es una especie de regreso. Entonces... Pues nada. Vamos a darle. Vamos a darle. Ah, ok. Que tenemos una super fuerza, ¿verdad? Sí, sí. Está muy bien. ¿Puedo empujar dos juntos. ¿Puedo empujar dos juntos? No. Ok. Necesito que todo esto tenga un poquito más de sentido. Creo que lo logré. Creo que lo logré. Lo logré bastante bien, de hecho. Aquí viene la parte un poco más difícil de esto. No, no estuvo tan difícil. Sí. ¿Qué rayos? No quiero morir. Ahora sí ya no hay hadas. Ahora sí ya no hay nada que pueda decir que... Ok, podemos usar esto para... Excelente. Una llave. No. Afortunadamente perdemos pocos corazones con eso. ¡Excelente! Excelente. Corazones, corazones. Renta. Ah, eso no fue bueno. No creo que valga la pena. No, no los vi. No puede ser, por favor. Vamos a dejar esta parte aquí, aprovechando que ya tiene un tiempo más o menos, para empezar en la siguiente parte cuando lleguemos aquí mismo. Ok, nos vemos y chao, chao. Voy a tener grabación. Yay.